El feroz August Strindberg se encontraba en Auchi, Suiza, cuando escribió su Lila Cateches for Underclassen, pequeño catecismo para la clase baja de 1884. Eran tiempos malditos de poetas sueltos por el mundo, recuérdese la publicación de Paul Berlán, también de este año. Solo dos ciudades contaban en Europa con energía eléctrica, París, la ciudad de las luces, y Tinizuara, que se encuentra en Rumanía, además de Nueva York, por supuesto, y San José de Costa Rica en América. Strindberg fue, así, una luz en las tinieblas literarias. ¿Fue un modernista? Sí, un renovador de estilo literario. A su amigo Edvard Brandes le confiesa ser un ilista. Sabía perfectamente, desde antes de leer a Nietzsche hasta 1887, que la religión embrutecía a la sociedad. Por eso a su obra la atraviesan, por un lado, sus alucinantes episodios autobiográficos de tinta esquizoide, y por otro, la no menos brava y lacerante crítica acérrima al establishment, pero de pieza a cabeza, del parlamento y sus representantes pasando por el rey, ya hablaré de esto en el Salón Rojo, en otro artículo, hasta la curia eclesiástica y las instituciones de la inteligencia, como lo hizo en contra de la Academia de Artes y Letras de Suecia. Estos trabajos son pieza clave para entender al incomprendido escritor y artista que arremetió contra la esfera política que consideraba, por decirlo menos ofensivamente, ociosa e hipócrita. Ya mencioné que en la época de la publicación del Salón Rojo y de este pequeño catecismo, ni siquiera había electricidad más que en un puño de Metrópolis, pero en cuestión laboral la cosa estaba peor. Pequeño Catecismo se publica dos años antes de la masacre de Chicago y la aprobación del 1 de mayo con las jornadas ya de 8 horas diarias. Así que podríamos preguntarnos, ¿es paradójico que Strindberg haya nacido el año siguiente de la publicación del manifiesto comunista de Marx y Engels? Pues también tendría que serlo el que se le acusara de misoginia, a pesar de que repudiara la discriminación a la mujer estatuida por las leyes de una Europa supuestamente liberal y moderna. Strindberg, como se puede ver en Casarse, Giftas, estuvo más a favor del no matrimonio para evitar el embrutecimiento humano del que ya he hablado y la esclavitud femenina, incluso, y más bien principalmente, para la clase baja o campesinado. August Strindberg dinamita las escleróticas instituciones, por eso es irónico que la academia inaugurada en 1902 por el inventor de la dinamita, Alfred Nobel, al ser comerciante e industrial altoburgués, haya sido blanco de la dinamita revolucionaria de Strindberg. Pero el zafarrancho de Strindberg bien valió la pena, por la dignidad e independencia de la mujer, entre otras cosas, y el mejor ejemplo nos lo recuerda Elfriede Jelinek, otra inigualable escritora a la que estuvo a punto de no premiarse por culpa de un par de imbéciles en la academia sueca en pleno siglo XXI, de lo cual ya he hablado en otro de mis artículos. Finalmente, leo un poco de este estupendo trabajo de August Strindberg, página 55 es la que voy a citar, y siguientes de la traducción de Francisco Uris para la colección del Capitán Swing. ¿Qué es la sociedad? Una forma de vida en comunidad desarrollada bajo la influencia del objetivo de la clase alta de mantener su dominio sobre la clase baja. ¿Qué es la clase alta? Los derrochadores, los gobernantes. Gobernar no es trabajo, es solo una ocupación, apenas. Consideren las numerosas partidas de caza, bailes, viajes y otros placeres secretos de las personas de la realeza. ¿Qué es la clase baja? Los nutrientes, los gobernados, los que con sus manos producen comida, ropa, viviendas y combustible. ¿Qué medios utiliza la clase alta para mantener bajo su poder a la clase baja? Mentiras, engaños, superstición, ejércitos y cárceles. A la mentira se le llama verdad eterna, al engaño por el bien del pueblo, a la superstición palabra de Dios, a los ejércitos en defensa de la patria, a las cárceles, instituciones de rehabilitación. ¿Cuáles son las 5 mentiras centrales de la clase alta? Religión, política, leyes, ciencia, arte y moral. Capítulo 2. Las mentiras de la clase alta. ¿La religión? ¿Qué religión? Una necesidad surgida en el estadio primitivo de la evolución de la clase alta. La clase alta se ríe en secreto de la religión pero considera que hay que tener una religión para el pueblo. ¿De qué medio se vale la religión para ello? Miedo y consuelo. ¿Con qué asusta la religión? Perdición, perdición o condenación eterna para aquellos que no obedecen a la clase alta. Por eso el juicio final de Miguel Ángel se considera la más grande de las obras de arte. Es la que más asusta. ¿Con qué consuela la religión? Con la esperanza de la salvación en una vida futura para aquellos que en esta han trabajado para la clase alta. ¿Qué sabemos de Dios? Nada. ¿Hay una vida venidera? No se sabe y no nos importa. ¿Quién fue Cristo? Una persona singular que quiso ilustrar y salvar a la clase baja a su manera. ¿Cómo podemos saber que no era Dios porque era un hombre? Es que hay que seguir perdiendo el tiempo para demostrar lo absurdo de lo absurdo. ¿Cuál es entonces el sentimiento religioso innato en el hombre? La costumbre de entregarse a tales sentimientos desde la infancia. ¿Qué es conciencia? La sensación de no haber cumplido una norma. ¿Quién promulga las normas? La clase alta. La clase alta regula pues nuestra conciencia por medio de su normativa. ¿Puede vivir el hombre sin religión? Sí, para la clase alta que tiene medios de subsistencia es fácil, pero para la clase baja que vive en perpetua angustia por su subsistencia es más difícil. ¿No sería mejor proporcionarle a la clase baja medios de subsistencia que religión? Sí, mucho mejor. ¿Qué es política? El arte de gobernar o el arte de la clase alta de mantener sometida a la clase baja. ¿Qué es la política exterior? La cooperación entre la clase alta de distintas naciones. ¿Qué es el soberano? El representante de la clase alta que defiende los intereses de ésta. ¿Sobre qué poder se sostiene el soberano? Sobre el capital, la superstición y la fuerza bruta. ¿Y qué son las leyes? El invento de la clase alta para por medio del llamado mantener sometida a la clase baja. ¿Ha escrito la clase alta las leyes? Sí, en defensa de sus intereses frente a la clase baja, naturalmente. ¿Qué es lo primero que le pide la clase alta a la baja con respecto a las leyes? Respeto a las leyes. Entonces debemos repetir las leyes, respetar las leyes? Sí, cuando merecen respeto. ¿Acaso no es el parlamento la asamblea legislativa? Sí, a veces, pero el parlamento no es la clase baja. ¡Gracias! 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 Gracias.